Y hoy les traigo un dato muy curioso. ¿Ustedes sabían que dormir poco engorda? Las personas que duermen poco tienden a tener más sobrepeso y obesidad. Hay muchísimas personas que dicen, oye, qué raro, yo hago ejercicio, o hago bien mi dieta, y suben de peso, o no pueden enflacar. Y si usted está viendo que no está durmiendo lo que debe de dormir, puede ser que ese sea el problema. ¿Por qué? Bueno, hace poquito, bueno, hace un rato, se hizo un estudio en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y bueno, nosotros tenemos ciertas hormonas que regulan el apetito y la saciedad. Entonces nosotros necesitamos tener estas hormonas bien reguladas para que nos dé hambre cuando nos debe dar hambre, y nos dé saciedad cuando nos debe dar saciedad, que estemos totalmente satisfechos. Pero este estudio que les platico, comprobó que las personas que duermen menos de 5 horas al día, comparado con aquellas personas que duermen 8, tienen mayores niveles de grelina y menores niveles de leptina. Estas son justo las hormonas que yo les digo. Son las hormonas justas que les platico, que aumentan los niveles. La grelina es la que te da más hambre, y la leptina es la que te da esa ansiedad, que te sientas lleno. Entonces hay un desajuste, entonces estas hormonas se empiezan a desbalancear, alocar, entonces sientes que tienes hambre todo el tiempo, por eso comes más, entiendes a tener más sobrepeso y obesidad, y no te sientes lleno nunca. Estas personas comen más durante el día, comen más en 3 horas, y escogen alimentos con más grasas y más carbohidratos, comparado con las personas que sí tienen un buen sueño. Ahí es muy importante ir a un médico, si ustedes están viendo que tienen este problema de insomnio, hay clínicas del sueño, donde te pueden dar tratamiento, y puedas dormir tus 7, 8 horas al día.